Vamos, eh, acercándonos, acercándonos a la Navidad. A la fiesta, ya. Qué lindo, parece mentira. Parece mentira, eh. Pero bueno, la verdad que está divino. Y me encanta, Luque, me trajiste una propuesta súper para hacer en casa. Sí, para hacer en casa, para hacer con los chicos, que ya en esta época también ellos también quieren hacer algo para esperar la fiesta. Y reciclado, totalmente reciclado. Totalmente, totalmente. Porque, miren, me encantan. Vos, unas ramitas que tenés. Sí, estaban secas, que lo que hicimos, eso sí lo hice yo. Con el aerosol, con la laca en plata, agarré y reciclé la rama. Le pasé a la, para tener un árbol nuevo. Claro, claro. Después pasa la fiesta y le pondremos pajaritos. Así, ustedes que entran para curiosos son muy creativas las chicas. De reciclar, bastante. Y después, bueno, empezamos a trabajar con feras de tergopol, con obleas de tergopol, con los potes de helado, como verás. Sí, qué lindo. Que siempre, todas guardan, todas guardan, para algo lo vamos a usar. Bueno, este es el momento de usarlo. Y además lo que me gusta es la paleta de colores, ¿sí? Porque se usa mucho este color. O puede planear un color para la Navidad. Y en este caso, estos celestes que están... Que están de última moda. Que están increíbles. Bueno, yo siempre, viste que el Celeste Bahía en Trampa Curioso se usa muchísimo. Y decimos, bueno, vamos a cambiarlo un poquito, lo vamos a bajar. Lo que hicimos es usar el esmalte en blanco, le pusimos dos pizcas de Celeste Bahía y una pizca de siena natural. Entonces, lo que hace eso es hacer ese tono medio verde. Pero fíjate que en algunos lados usé el Celeste Bahía puro, en otros lados lo aclaré más. En otros lados usé el esmerilado. Y bueno, y el dimensional, que acá fue la vedera. Ahí estábamos viendo todos los productos de Eterna ideales, porque además, bueno, el adhesivo, todo, todo lo tenés arriba de la mesa. Un glitter, bueno, un brillito. Todo, todo como para hacer. Para hacer. El pegamento de decoupage que lo usamos durante todo el año. El pegamento multipropósito que lo usamos durante todo el año. Y después fue buscar las piñas. Las pintamos también con el esmalte acrílico y le pusimos detallecitos con el glitter, que fue lo mismo que usamos acá. Me encantó, ¿eh? No podemos esperar lo que va a hacer Lu. Ahora son tres ornamentos, pero para que lo puedas hacer hoy en casa. Súper. Hoy. Hoy. Ahora. Bien, lo que les voy a mostrar hoy es cómo hacer unos adornitos para Navidad, reciclando unas obleas de tergopol. Lo que hacemos es, en una obleita de estas que conseguimos por todos lados, primero tener los moldecitos que vamos a comenzar a marcar. A mí me resultó más fácil hacerlo con una fibra gruesa. Ahora voy marcando todo el contorno para después poder recortarlo con un cúter afilado. Lo puedo cortar con la tijera. Esto es muy sencillo. Lo que vamos a hacer es pasarle una lija muy suavecita para sacar las imperfecciones que seguramente nos va a estar quedando con la tijera. Voy a agarrar una lija suave, chicas, no muy gruesa, para no desgranar tanto, tanto la figura. Y vamos a emprolijar todo lo que es el bordecito. Una vez que tenemos ya la figura bien cortada y lijada, las estrellitas estas, por ejemplo, las hice con una pequeña ranura en el medio para poder hacer el efecto de 3D y que tenga volumen. Vamos a comenzar a pintar para darle un fondo a este blanco con los esmaltes acrílicos. Saben que los esmaltes acrílicos primero los tenemos que mezclar con un palillo para que tengamos bien toda la consistencia que nosotros queremos. El color que yo preparé para usar podría ser directamente el celeste bahía, pero como yo quería que sea algo más pastel, lo que hice fue poner blanco más cantidad, una buena pizca de celeste bahía y siena natural. ¿Por qué puse poquita? Voy a poner poquita cantidad, chicas, cuando haga esta mezcla de color, porque saben que el esmalte acrílico seca muy rápido. Fijate la proporción entre el celeste bahía y el siena natural. El siena natural lo que va a permitir es que me quede por ahí un color más apastelado. Fijate que yo mezclo y no mezclo todo. Algunos lados va a quedar más oscuro y en otros lados va a quedar más clarito. No necesito tener ninguna preparación sobre el tergopol, adhiere perfectamente. De este lado lo vamos a secar y vamos a pintar del otro lado. Ahora para seguir decorando, lo que vamos a hacer, como vamos a usar gibret después para poder darle todos estos brillos, el glitter se puede adherir de varias formas. Ahora lo que yo hago es echar el pegamento multipropósito, sabe que es un pegamento en seco, y lo que hago es poncear y a donde dejo el pegamento es donde luego se va a adherir el glitter. Muy poquita cantidad, chicas, no necesitan poner exagerado mucho glitter. La estrellita como ves queda toda completa y en lo que es el arbolito lo que voy a hacer es solo hacer unos pequeños puntitos. Siempre tiene que estar a punto mordiente para que se me adhiera el glitter. Una buena idea para las que todavía no se animan a escribir y a hacer ornamentos solitas, que pueden ser muy fáciles, es con un stencil poner si quieren alguna palabra, algún deseo, alguna formita. En este caso lo que yo puse es paz. Sigo teniendo en la esponjita el pegamento multipropósito. Vamos a sacar y vamos a dejar secar a punto mordiente. Una vez que ya pintamos la obleíta, la pintamos con un color, con el esmalte, con esa mezcla de color que hicimos con el Celeste Bahía, el blanco y esa pizquita de sombra natural, pusimos el multipropósito, el pegamento para adherir el gibret. ¿Qué pasa? Si yo veo que el pegamento está así en blanco, falta secar todavía. Tiene que quedar traslúcido, tiene que quedar transparente. Entonces yo lo que voy a hacer ahora es solamente adherirles el glitter en la parte que está seca. Lo que vamos a hacer es poner una hojita abajo, una hojita blanca. Fijate que está, como sé que ahora sí el pegamento está a Hermi para poder adherir el glitter. Fijate que yo lo toco y el dedo queda limpito. Lo que yo voy a hacer acá, el glitter en este caso que estoy usando es el verde, el verde de terna. Acá voy a poner solo verde, acá voy a poner solo verde y van a ver la magia. Fijate que tiene un envase tipo salero, muy fácil de usar. Y para no dejar solamente este verde, lo voy a mezclar aquí mismo con el arco iris. Con un pincelito tipo brocha que esté seco, lo paso sobre toda la superficie. Entonces se va a adherir a donde yo le puse el pegamento, nada más. Lo que me queda en la hojita lo vuelvo a poner. Acá aparece la palabra que hicimos con el esténcil. Siguiente idea que les traje, siempre estamos hablando de la misma superficie de tergopol. Compramos una esferita. Lo que vamos a hacer es pasarle una lija para sacarle esos poros tan profundos que tienen. Y después de lijarlo y de suavizarlo, lo vamos a pintar con el esmalte acrílico. El esmalte acrílico, una vez que se secó, siempre estamos hablando de la misma mezcla que hicimos anterior. Le vamos a hacer pequeños detalles con el dimensional. En este caso estoy usando el blanco perlado. Y esto nos va a permitir dibujar a mano alzada los dibujos, los ornamentos que ustedes quieran. Lo vamos a dejar secar, acá yo traje el terminado, lo vamos a dejar secar en el palito de brochet, en el alambrecito paradito ahí un par de horas para que seque perfectamente. Y lo que yo hice para poder colgarlo fue pegar este tirador de metal que lo saqué de una billutería. Lo volví a pegar con el dimensional con el que dibujamos. Y lo que haces es dejarlo secar, le colgás una tancita o una cinta para llevarlo a donde vos gustes. Otra idea que les traje fue siempre con la base de tergopol. Vamos a suponer que esta esferita yo la quiero reciclar. Lo que voy a hacer es pasarle el pegamento para decoupage flexible de eterna. Fíjate que lo voy a pasar y como si quisiera hacer una cartapesta voy pasando abajo, arriba, para que se vaya adhiriendo. Recuerden que el pegamento de decoupage también es barniz así que le va a estar dando una protección. Ahí voy pegando con paciencia cada uno de los fragmentos. El papel que estamos adhiriendo son hojas de libro antigua y se tiene que humedecer bastante con el pegamento para que tome la forma redonda de la esfera. Así que ahí lo vamos a pasar y con el dedo lo vamos a ir aplastando. Una vez que lo tenemos así, que ya obviamente que le pasamos a toda la esferita, antes de que se seque vamos a shibrear. De vuelta, paso con el potecito, pincel y se va a adherir perfectamente sin perder lo que tenemos abajo de las hojas antiguas. Como final de vuelta, con el dimensional, lo que hice fue pegarle el tiradorcito. Lo que estaba pensando cuando veía la clase no hay excusas. La verdad que es un toque y se pueden hacer millones de cosas. Y además me interesó cuando la nombraste la laca acrílica en el aerosol plata. Plata, viene en plata, viene en dorada, viene esmerilada. Está bárbaro. Bárbaro, vos lo único que haces es lo jaculís un poquito y rocias. Sí, yo lo puedo rociar. Los chicos que no me digan nada después. Pero fíjate, mirá, cubre muchísimo. Obviamente esto lo vamos a hacer en casa protegiendo con un papel abajo. Y lo hacemos nosotros porque los chicos te van a hacer en las paredes, te van a hacer en todos lados. No, pero la idea es que vos, las ramitas de árbol, si son secas, se usan mucho. Sí, y las piñas. Y las piñas, si querés. También. Y bueno, y los dos colores estos que quería decir. El dimensional glitter azul, traslúcido, que es increíble. Y ese que usé acá, mirá. Mirá qué divino. Mirá qué bonito que queda. Con el plata, te queda hermoso con el traslúcido. Y el glitter verde. Que fíjate que en Eterna hemos sacado nueve glitter nuevos, nuevos colores. Y el verde era uno de los que no estaba, que es ideal. Una belleza, mirá qué divino. Parece que se mezclan, mezclas y hacen los tuyos. Me encanta, eh. Bueno, entren a pinturaseternas.com.ar. Tienen todos los pasos a pasos videos a la página de Eterna en Facebook. Síganlos porque la verdad que tienen lanzamientos, la revista Blanco, todo. Las agendas, donde hacemos las capacitaciones, los talleres, donde estamos enseñando, todo. Bueno, ahí Lucila, trampa curioso. Gracias, Servis. Un beso al taller, como siempre. Gracias, Servis. Que siempre mandan saluditos. Seguimos. Gracias.